Dices que ya no me quieres, que no me soportas Dices que mucho me odias, pero no es verdad Sabes que soy de tu vida, quien más te da vida Sabes que yo soy tu hombre, que soy tu secreto Que soy tu final Si tú fueras pecadora, yo peco de amor por ti Porque con pasión te amo desde que te conocí Eres la luz de mis ojos, tú eres todo mi existir Dios sabe que yo te adoro y que lucharé por ti Si tú odias amor Ódiame, 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 pero no me dejes Si tú odias amor Ódiame, ódiame, ódiame y deja que te beses Si tú odias amor Ódiame, ódiame, ódiame y no te la deben ser Que aunque digan lo que digan Soy quien más te quiere Pecadora El que más te cuida Pecadora Luz María, dime qué está pasando ¿Acaso mi madre te está amenazando de alguna manera? No, Bruno Ángela no tiene nada que ver con mi decisión Es lo que ya te dije Me di cuenta que no te amo No es cierto, esto no es cierto Tiene que haber alguna razón Es mentira que no me amas Más le vale a la infeliz cabaretera que no diga la verdad ¿Por qué no puedes entenderlo? Me confundí, me equivoqué Pensé que lo que sentía por ti era amor, pero no es amor ¿Por qué me estás mintiendo, Luz María? ¿Por qué? Dime qué está pasando Ya te lo dije Pasa que se me acabó el amor que sentía por ti Eso es lo que pasa ¿Se te acabó el amor? ¿O te confundiste? No sabes ni qué inventar Estás inventando las cosas, Luz María ¿Qué está pasando? No sabes mentir Eres demasiado transparente para ocultar las cosas Por favor, Bruno, escúchame No, no te voy a escuchar si sigues diciendo tonterías Claro que me amas Y la única explicación de tu actitud Es que alguien te está presionando Híjole, manita ando bien preocupada por Luz María Es que la va a regar diciéndole otra mentira a Bruno No puedo creer que le vaya a decir que no lo ama Y menos voy a creer que él se trague el cuento Dulce, de plano Luz María ya le tiene que decir toda la verdad a Bruno Mira, yo tengo la esperanza de que al tener a Bruno frente a frente Luz María Pues no se atreva a mentirle más Y ya le confiese de una vez que es bailarina en un cabaretino psicólogo Puede ser Pero igual resulta al revés Mira, Dulce, ya estando con Bruno le da miedo Y pues mejor le dice que no lo quiere y ya Ay, Eugenio Pues qué mala pata que se haya enamorado en las circunstancias que lo hizo, ¿no? Pues sí Otro gallo hubiera cantado si él le hubiera conocido tal y como ella es Bailando en el nightclub de muñeca Ay, pues ojalá que Bruno la pueda perdonar Bruno, por favor déjame hablar Solo si me dices quién te está presionando para que me dejes Nadie me está presionando Comprendo que te cuesta entender que ya no te ame, pero es la verdad Ya no te amo Eso es mentira, Luz María, tú lo sabes No lo puedo creer, tú y yo nos amamos Dime que sí me amas, dime que es cierto que alguien te está presionando para que termines tu relación conmigo Te juro que no, Bruno, nadie me presiona Lo que te digo es la verdad Se me acabó el amor que sentía por ti Por favor, entiéndelo y no hagas más doloroso este momento ¿Estás consciente de lo que estás diciendo? Porque me estás lastimando, Luz María Pero es la verdad Me di cuenta a tiempo que ya no te amaba y quise decirte lo cuanto antes No te quiero ver sufrir, Bruno, tú no lo mereces Si no quieres hacerme sufrir, no me dejes Porque no voy a poder vivir sin ti Dicen que el amor lo puede todo y que vence todos los obstáculos Eso es muy poético No necesariamente es cierto Bueno, por lo general es así, ¿no? Pues ojalá Ojalá el amor de Bruno sea tan grande como para perdonar la mentira de Lucecita También depende de la manera como Samanta se lo vaya a decir Va a enlodar a Luz María lo más que pueda, seguramente Si esa víbora se atreve a decirle mentiras a Bruno Como que Luz María se acuesta con los clientes o cosas así Yo misma la voy a enfrentar y le voy a decir la verdad Bruno tiene que saber que Luz María es una buena niña Oye, ¿y por qué está supliendo hoy a Sofía, eh? Porque está enferma El doctorcito me pidió el favorcito y pues aquí estoy Yo sé que le gustas al doctor Salisberry, eh Lo traes, mira, arrastrando la banqueta Pues sí, anda atrás de mis huesitos Pero mira, aunque el doctor es muy buena gente Seguro me quiere nada más para una aventura Dulce, los hombres no toman en serio a las mujeres como nosotras Bueno, digo, a nuestra chamba me refiero, eh Es verdad Aunque no hagamos nada malo para ellos Ya es malo simplemente trabajar en un nightclub Pues sí Oye, por cierto, me enteré que el doctor está trabajando Para la misma escuela donde estudia Violeta ¿Qué? ¿Y sabe que Violeta es la hermana de Luz María? No lo sé Me enteré por casualidad que el doctor Trabaja ahí en el Instituto Vallarta Pero Dulce, voy a tratar de averiguar bien Sí, averíguate bien, eh No, no vaya a ser la de mala si se entera Violeta de la verdad sobre Luz María Sería el colmo Como si Luz María ya no tuviera suficientes problemas Uy, y para cómo es Violeta, olvídate, eh Ella sí que se va a querer morir cuando sepa que su hermana ni es psicóloga ni es rica ¿Y de dónde conoces tú a mi hermana Luz María? Bueno, digamos que soy una de sus pacientes ¿En serio? ¡Guau! Yo sabía que mi hermana es una persona importante en Miami O sea, bien reconocida por ser una gran psicóloga Pero nunca me imaginé que iba a conocer aquí en el instituto a una de sus pacientes Qué pequeño es el mundo Pero bueno, ¿y tú por qué fuiste a consultar a Luz María? Yo no te veo loquito ni nada Bueno, es que ver a una psicóloga no implica necesariamente estar loquito No, claro que no Para eso son los psiquiatras Pero ¿para qué fuiste a ver a mi hermana? Pero es que ella me está tratando de un trauma que tengo No, porque a mí me encanta una chava Me gusta mucho Solo que ella no me hace caso Y yo estoy un poquito obsesionado con ella Entonces Luz María te va a ayudar a olvidar a la chava con la que estás obsesionado Definitivamente Y justamente estoy en ese proceso Y sí, ella solo puede hacerlo Solo la doctora Mendoza tiene la cura para mi trabajo Acostándose conmigo Por favor, Luz María, yo no puedo vivir sin ti No puedes dejarme ahora Es que en serio Tengo que dejarte ¿Tienes o quieres? Tengo y quiero Porque no te amo Y no quiero que te sigas enamorando más de mí Entiéndeme, Bruno No puedo corresponderte porque no te amo Pero ¿cómo me dices que no me amas? Luz María, es que no lo puedo creer Todo estaba también entre nosotros Apenas ayer estábamos perfectamente felices Y ahora me sales con que no me amas? De veras lo siento Te lo digo en serio Confundí mis sentimientos Los confundí Yo creo que desde que nos conocimos Pero Claro Aquí está Samantha atrás de esto, ¿verdad? Dime la verdad, Luz María ¿Samanta no tiene nada que ver con esto? ¿No es ella la que te está pidiendo Que me digas que no me amas? Es Samantha la que te está obligando, ¿verdad? Y así como les cuento, muchachos La doctora Mendoza es la única que tiene la solución Para que yo deje de pensar en esa mujer que tanto me gusta No lo dudo Mi hermana sí es muy buena en lo que hace Y segurito te va a curar Sin duda alguna Más bien cuando la veas o hables con ella Pregúntale por mí ¿Cómo te llamas? Me llamo Adalberto Adalberto Robles Pero más bien pregúntale por Por un loquito Obsesionado Que le dicen el Mechas Qué chistoso apodo el Mechas Sí, Mechas Le voy a preguntar a mi hermana por ti Ahora sí vas a caer en mis garras, Lucecita No, Bruno Samantha no tiene nada que ver con mi decisión Entiende de una vez por todas que ya no te amo Me confundí, se me acabó el amor por ti No sé, no sé qué pasó Pero el caso es que ya no te amo Y tú entiendes que no puedo creer esto No me cabe en la cabeza Que de pronto así de la nada me hayas dejado de querer Yo sé que me amas, Luz María Lo puedo sentir Lo puedo sentir Cuando me acerco a ti Dime que no me amas Ahora después de este beso, dime que no me amas Claro que le voy a decir a mi hermana que te conocí Sí Seguro que a Luz María le va a dar mucho gusto saber Que hasta aquí en el instituto hay gente Que la reconoce como una gran psicóloga Sí, 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 la verdad, él no por seguro Digo, Luz María es una gran psicóloga ¿Y tú qué haces aquí, Adalberto? Esta es una escuela para mujeres solamente ¿Tienes a alguien estudiando en el Vallarta? No, no, no Lo que pasa es que yo voy a ser el nuevo profesor De educación física de aquí en el instituto ¿En serio? Sí Bueno, si ya nos habían dicho Que ibas a tener clase de educación física Pero no les creímos nada Sí No pensábamos que iba en serio Y qué raro que la directora te aceptó Porque aquí entre nos La señorita Mesalina es un higadito No se enoje conmigo, señor Alcocer Después de todo, lo que cometió la falta fue su hija Ella fue la que se comportó mal Tanto que tuvo que hacerse una prueba Para saber si estaba embarazada Mi hija no está embarazada Yo misma lo comprobé Pero la culpa la tienen usted y su instituto ¿Qué tipo de escuela es esta? ¿Qué clase de libertades tienen las muchachas aquí? ¿Cómo es posible que una niña salga casi embarazada Sin que ustedes se den cuenta a tiempo? Por favor, señora Tranquilícese Comprenda que nosotros tenemos leyes Conforme a las cuales Las alumnas pueden salir los fines de semana Siempre y cuando no estén castigadas Pues a partir de este momento Mi hija Romina estará permanentemente castigada No podrá salir ni siquiera a los domingos ¿Entendió? No podrá salir ni siquiera a la esquina Y si no cumple esto Será peor para usted, señorita Misalina Porque le armaré un escándalo público a usted Y a su instituto Que todos los padres querrán sacar a sus hijas de aquí ¿Así que vas a estar solo a prueba? Ya me imaginaba que era demasiado bueno para ser verdad Seguro que después de una semana te corren Bueno, pero entonces ¿por qué me llamó la directora? Seguro solo para quedar bien con el nuevo orientador que tenemos El doctor Salisberry ¿Orientador? Sí, así se le llaman los psicólogos en las escuelas ¿Cómo se nota que eres hermana de una psicóloga? Violeta Romina ¿Todavía están aquí? Es que mi mamá no ha salido Ok, pero tú no tienes nada que hacer aquí A tus clases Está bien Mucho gusto, ¿eh? Igual, menú El beso que nos acabamos de dar confirma que me amas Dime, por favor, qué está pasando, Luz María ¿Tú crees lo que quieres creer? Ese beso no significó nada para mí como tú supones No es cierto Tu cuerpo reacciona al mío al primer contacto Dime, por favor, qué está pasando realmente, Luz María Ay, ya, por favor, Bruno No preguntes más y vete Vete de mi vida para siempre No, 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 me voy a ir No me voy a ir porque no puedo creer que me hayas dejado de amar Si quieres que me vaya, dame una explicación lógica y real De lo que está pasando Porque no creo nada de lo que me has estado diciendo hasta ahora Lo que pasa es que estoy enamorada de otro hombre ¿Le quedó claro, señorita directora, lo que quiero que haga con mi hija, Romina? Sí, pero no le parece demasiado estricto Yo estoy de acuerdo con que se le dé un castigo por su mal comportamiento, pero con moderación Yo me encargo de la educación de mi hija Y si usted no es capaz de aplicar las reglas que le pido, yo me la llevo de este instituto Está bien, señora, como usted quiera Ahora solo espero que con tanta dureza Romina no se ponga más rebelde Si se vuelve más rebelde, usted me avisa Que yo me encargo de ella Voy por Romina Bueno ¿Qué pasó, Ángela? Mi amor, ya todo está resuelto Romina no podrá salir del instituto Y ni siquiera podrá ver a Bruno Bien hecho Así es como se debe de actuar, con firmeza Marqué al rancho y no estabas ¿Dónde andas? Vine al pueblo a dar una vuelta Pero ya sabes que odio que me vigiles Perdóname, mi amor Es que te amo tanto Pues si me amas tanto, consigue que tus hijos te cedan el rancho y ponlo a mi nombre Sí, pero... Hablamos en la casa Ahora tengo que colgar ¿Tienes cambio? ¿Cómo que si tengo cambio? No, yo no tengo cambio y es tu obligación darme cambio Lo siento, señorita, pero de veras no tengo nada de cambio Así que no podría venderle el café ¿Ah, no? Ah, no me puedes vender el café ¿Todavía insistes en no venderme el café? Ve a conseguir cambio Perdón ¿Y le puedo ayudar en algo, señorita? Muchísimas gracias Pero ya el problema está resuelto La cajera va a hacer su trabajo y va a conseguir el cambio ¿Verdad? En ese caso, si me permite Yo la pido Muchísimas gracias Pero supongo que el cafecito no es gratis A ver, ¿qué me va a pedir a cambio? Solo un rato de tu compañía Ya lo sabes, Andrés Solo tienes tres minutos para hablar por teléfono Gracias, Poli Es que solamente quiero saber si va a venir a verme Luzma Se ve que la quieres mucho, ¿verdad? Sí, sí, la quiero mucho Hemos vivido tantas cosas juntos que... Aunque yo esté encerrado Yo sé que ella nunca se va a olvidar de mí ¿Que amas a otro hombre? Sí, Bruno Estoy enamorada de otro No Esto no puede ser ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Lo siento, Bruno Bien por la cabaretera Bruno no querrá saber más nada de ella Y se va a ir ¿Quién es él? ¿Es él? Dime quién es ¿Quién es el hombre por el que me dejas? Por favor, Bruno Vete y olvídate de mí ¡No, no me voy! ¡Hasta que no me digas quién me está robando tu amor! ¿Quién es ese hombre? ¿Quién no daría? ¡Andrés! Se llama Andrés ¿Contento? Pues, María, no me contesta No sea mala onda, Poli Déjeme chance de hablarle al rato, ¿no? De veras es que necesito hablar con ella Ahora ya lo sabes Hay otro hombre en mi vida y... Se llama Andrés Lo quiero mucho Así que vete de una vez Dime si mientras estuviste conmigo También estabas con él Dímelo, Luz María ¿Me engañabas con ese tipo? ¿Con el tal Andrés? ¿Qué importa es ahora? ¡Ya vete! Dime si me engañabas con él Quiero saberlo Quiero saber si lo que me decía mi madre Y Samantha Eso de que eres una... Mosca muerta Es verdad Dime si andabas con los dos al mismo tiempo No Nunca anduve con los dos al mismo tiempo Siempre te respeté cuando estuvimos juntos Ahora ya sabes lo que quería saber No hay nada más que hablar Vete de mi casa y de mi vida para siempre ¿Cómo pude confiar en ti? Acabaste con mi vida, Luz María Toma, quédate con El anillo de compromiso que venía A entregarte con toda la ilusión del mundo Quédatelo para que cada vez que lo veas Recuerdes que destrozaste mi vida Bueno, cabaretera Así te quería ver Llorando y sufriendo Como me hiciste sufrir a mí Cuando me quitaste a Bruno ¡Lárgate de mi casa ahora mismo! Antes de que me arrepienta De lo que acabo de hacer Y salga corriendo a decirle Que tú me obligaste No sé cómo tuve el valor de mentirle así Porque sí lo quiero Y lo quiero con todo el alma ¡Mas gracias! ¡Mas gracias! ¡Mas gracias! ¡Mas gracias! Bruno no contesta. ¿Crees que esté con Luz María? Porque ya ves, ella tampoco no contestó. No sé, él iba a darle hoy el anillo de compromiso, así que pensé que estaría con ella. Aunque claro, ahora que todo se descubrió, no sé cómo va a actuar Bruno. Ay, que sea lo que Dios quiera. Es que Bruno me preocupa mucho. Sé que va a ser un duro golpe para él saber la verdad. Y después de la discusión que tuvo con su madre, debe estar muy mal. ¿Y por qué discutió con su mamá? Bueno, por lo de siempre. Ángela insiste en echarle a Bruno la culpa de la muerte de su hermano gemelo. ¿Bruno tuvo un hermano gemelo? Sí. Por desgracia, murió hace muchos años. ¡Yo por el anillo! ¿Qué hubo, le buenos días? ¿Todavía estás vivo? ¡Ah, Chihuahua! ¿Cómo que voy a estar vivo? Pues claro, estoy vivo. Es que, como me dijo Pancho, ayer fuiste al nightclub a ver las muchachas y te estabas muriendo de amor por lucecita, pensé que ya te habías muerto. ¿Qué he muerto, ni qué las chicharras? Estoy más vivo que nunca. Y a las vivas, papá. A ver si consigo que lucecita se enamore de mí. Nos hacemos novios y luego pues nos casamos. Y fueron felices para siempre. ¡Ay, Berni! ¡Tú estás loco! Pero por lucecita, Eladio. Estoy loco por lucecita, mamacita bombón. ¡Ay, Chiquita! Ya lo sabes, Samantha. Cuídate de no volverte a encontrar conmigo ni por casualidad. Porque te juro que le digo a Bruno que fuiste tú la que me obligó a dejarlo. Lo que te obligó a separarte de Bruno fue tu mentira de que eras psicóloga cuando solo eres una cabaretera. Así que de todos modos Bruno te hubiera dejado. Puede que sí o puede que no. Eso no lo sabremos. Pero lo cierto es que ahora yo te tengo en mis manos. No sé de qué hablas. Claro que lo sabes. Tú puedes perder a Bruno si yo le digo que me obligaste a dejarlo. Y que además, tú sabías que yo trabajaba en un nightclub y no se lo dijiste. Si se entera, Bruno te va a odiar tanto como me está odiando a mí en estos momentos. ¡Ay, señor Bruno! Ahora no, Luisa. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué permitiste que me enamorara de Luz María? ¿Estás bien? Estás dando patadas de ahogado, Luz María. Bruno jamás te creería que yo sabía que tú trabajabas en un cabaret. ¡Ay, por favor, Samantha! Todo el mundo te vio cuando fuiste a burlarte de mí. ¿Crees que no puedo probarle a Bruno que sí lo sabías y que se lo ocultaste? ¿Y qué ganas con eso, eh? ¿Sólo quieres hacerme daño? Eres tú la que siempre quiere hacerme daño. Y lo lograste. Me destrozaste el corazón. Me alejaste de Bruno. ¿Cuántas veces tengo que decir que fuiste tú con tus mentiras y con tus engaños la que hizo que Bruno se alejara de ti? Yo no miento como tú diciendo que soy lo que no soy. Bruno sabe perfectamente quién soy yo. Sabe perfectamente que eres una víbora capaz de cualquier cosa con tal de salirte con la tuya. Así es que cuídate de volver a molestarme. Olvídate de que existo. O te juro que te arruinó tu relación con Bruno. ¿Está bien? No tenemos por qué llegar a tanto. Desde este momento Bruno y yo estamos fuera de tu vida. Hasta nunca, Luz María. No sabía que estabas aquí. Perdón, pero es que me dijiste esta mañana que podía revisar aquí los documentos. ¿No te acuerdas? Sí, sí, perdona. No, 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 pero olvídalo, yo me voy a mi casa. No, 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 espera. Se ve que tienes algún problema. A lo mejor yo te puedo ayudar a resolver tu problema. Bueno, claro, si me tienes confianza. Gracias, Genoveva, pero nadie puede ayudarme. En esta vida todo tiene solución. Bueno, menos la muerte, claro. ¿Cómo me gustaría estar muerto en estos momentos? Hubiera sido mejor que muriera yo y no mi hermano gemelo. No tengo motivos para herir. Bueno, y así murió Bernardo, quemado en ese accidente de motocicleta. Ay, qué barbaridad, qué horrible muerte. Sí. El pobre Bernardo, que entonces solamente era un adolescente, se calcinó totalmente. Ni siquiera hubo un cuerpo que enterrar. Ay, qué horror. Pero también qué horror que una madre pueda culpar a su hijo de algo así. Y más siendo adolescente. Pero bueno, ya Luz María ya me contó algo de esa señora. Y de verdad, esa señora debe de ser muy mala. Sí, es una mujer con cara de ángel y alma de diablo. Ángela Ferrera, viuda de Alcocer. Es la mujer más cruel que he conocido en mi vida. ¿Cómo lo oyes, Romina? No podrás salir ni a la playa que está detrás del instituto, ni al bosquecito, y mucho menos al pueblo. Te cambiarán de habitación para que no estés chacoteando con tus amigas. Además, tienes prohibida todas las visitas hasta que yo te levante el castigo. Pero mamá, es que no es justo. Por lo menos deja que me visite Bruno, ¿sí? Que venga a verme mi hermano. Todas las visitas, dije. Pero mamá... Pero nada. Empieza a obedecer Romina o el castigo durará más tiempo. Mamá, esto no es justo. Tú estás haciendo esto porque a mí no me cae bien tu amante. Yo soy soltero y sin compromisos. Y también algo mayorcito, ¿no crees? ¿No te gustan los galanes con experiencia? A mí me gusta toda clase de hombres, la verdad. Pero solo amo a uno. Qué mala suerte la mía, pequeña. Ay, no, pero no te pongas triste, muñeco. Si quieres, me puedes ver todas las noches. ¿Hablas en serio? Sí, porque yo soy bailarina en un nightclub. Toma, quédate con el anillo de compromiso que venía a entregarte con toda la ilusión del mundo. Quédatelo para que cada vez que lo veas recuerdes que destrozaste mi vida. Bruno, mi amor. Te amo con toda el alma. Por supuesto que es cierto, mamá. Lo que pasa es que tú me estás castigando porque yo no quiero a Gregorio en el rancho. Pero claro que es tu amante. ¡Basta ya de boberías! Yo no tengo un amante. Yo tengo un novio. Pero además, no es asunto tuyo. Creo que debemos calmarnos. Y yo creo que usted debe cumplir al pie de la letra las instrucciones que le di con respecto a mi hija. Y tú, Ramina, empieza a obedecer. Ya estás advertida. Adiós. ¿Sabe qué, señora Mesalina? Cuídeme bien porque le juro que me voy a escapar de este infierno. Ay, Dios. ¿Eres bailarina en un nightclub? Ajá. Se llama Bar de Muñeca. Mira, te voy a dar mi rojeta. Aquí tienes. Vaya, se ve interesante el lugar. Y todas se ven muy guapas a pesar de la antifaz. Bueno, si te animas a visitarme, tal vez te pueda aceptar un trago y uno que otro regalito. Ya veo qué clase de cabareces ese. ¿Y sabes qué? Me encanta. Bueno, cuando quieras, ya sabes dónde encontrarme. ¿Ya te vas? Sí. Voy a ver si ya mi novio terminó. Chao, muñeco. Y gracias por el café. Buena idea. Iré de vez en cuando a ver a la Barbie y olvidarme un poco de Doña Ángela. ¿Por qué se me hace conocida esta muñeca? ¿Entonces tu novia te traicionó? Sí. De la manera más fea y más vil que te puedas imaginar. No sé qué decirte, Bruno. Pero es que... ¿Qué? ¿Nunca notaste nada? ¿No te diste cuenta de que ella ya no estaba tan enamorada como al principio de tu relación? No, uno nunca me di cuenta. Apenas ayer estuvimos juntos y las cosas parecían marchar bien. Y ahora me entero que hay otro hombre en su vida. Me dan ganas de ir a matar a ese hombre. ¿Andrés? Qué bueno que me contestas, Luzma. Hace rato que te llamé pero pues no te encontraba. Ay, perdón. Es que estaba ocupada. ¿Cómo sigues? ¿Estás bien? ¿Por qué te pelaste con otro reo? Discúlpame, fue una tontería. Olvídalo. No me andas dando sustos así, Andrés. Sabes que me moriría si te pasa algo. Tranquila. Te prometo que no va a volver a pasar. Pensé que ibas a venir a verme. Sí, pero se me complicaron las cosas. Mañana voy. Gracias, Luzma. Voy a estar esperándote con muchas ansias y acuérdate que te quiero. Y yo a ti. ¿Y sabes qué? Ahora te necesito más que nunca. ¿Qué pasa? Te noto extraña, triste. ¿Qué tienes? Nada. De verdad estoy bien. ¿Segura? No sé, te oigo mal, melancólica. Es que a veces pienso en nosotros, en lo que hemos vivido juntos y me dan ganas de abrazarte con todas mis fuerzas. Te quiero, Andrés. Recuérdalo, ¿sí? Te quiero. Por favor, Bruno, no digas esas cosas. Tú no eres capaz de matar a nadie. Bueno, yo sé que apenas te conozco, pero... pero puedo ver en tus ojos que tienes un alma buena. Sí es cierto, apenas nos conocemos, pero tú me haces sentir bien, más tranquilo. Tienes razón. No vale la pena matar al tipo ese por el que me dejó Luz María. Ya la vida se encargará de que los dos paguen lo que me hicieron. tal vez él no sabía nada, igual que tú, igual que tú que no sabías que ella andaba con otro hombre. Puede ser. Ese hombre puede estar engañado como lo estuve yo, pero... Luz María, ella sí que un día va a pagar el haberme roto el corazón. Sí, estoy aquí esperando que lleguen esas personas que usted me dijo, pero no han llegado. Señorita. Buenas. 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 Señorita, qué desea usted. ¿Cómo estás, señor? Yo bien, gracias. Quiero informes para inscribir a mi hermana. Pase a la dirección, señorita. Gracias. Permiso. Vaya que debe ser caro este instituto. Luz María está loca de pagárselo a esa niñita caprichosa. Y siempre tratando de mejorar el instituto, haciendo un esfuerzo para que las alumnas se sientan bien, hemos implementado algunos cambios que esperamos sean de su agrado. Camina. ¿Qué pasó? El viejo poder que dice mente sana en cuerpo sano, hemos llegado a la conclusión de que debemos hacer hincapié en su desarrollo físico. de vivir ver a Bruno. ¿Qué? Silencio, muchachitas. Y como creemos que es importante el deporte en la vida de cualquier persona y más aún de los jóvenes, hemos decidido que a partir de hoy tengan una clase a la semana de educación física. nada más de pensar que Mechas va a estar cerca de todas esas niñitas idiotas, me dan ganas de matarlo. Ahora quiero presentarles a su nuevo profesor de educación física, el señor Adalberto Martínez. ¡Uy, papacito, estás buenísimo! Controladitas, que el Mechas es mío. ¿Quién dijo eso? Señoritas, a partir de este momento, siempre que pase algo como lo que acaba de pasar, me voy a encargar de buscar a la culpable y castigarla. ¡Silencio! A ver, yo no vine aquí a caerles bien, señoritas, o a gustarles, ni mucho menos a entretenerlas. Mi trabajo es serio. Yo vine aquí a darles una clase de educación física como debe de ser. Así que espero que me hagan caso. Esto no es un juego. Y no voy a tolerar ninguna indisciplina por parte de ustedes. Así que espero que tengan las cosas muy claras, señoritas. Porque los castigos que voy a aplicar van a ser muy duros. Vaya que sabe hablar mi Mechitas. Ay, se ve tan guapo con esos lentes y ese peinadito. Mañana les daremos los horarios de las clases del profesor Adalberto. Y ahora, buenas tardes. Qué bien estuvo, profesor. Acaba de comprobarme que realmente sabe usted dominar a las jovencitas. Qué autoridad. Muchas gracias, señora Mesalina. Bueno, lo que pasa es que uno tiene que ser duro con ellas al principio para que no se propasen. Pero usted no se preocupe, que su clase la va a tener en orden. que nadie de esas señoritas se va a atrever a comportarse indebidamente. Pues lo felicito porque ya usted no está a prueba. ¿Cómo dijo? ¿No? No, 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 no. Ya tiene el empleo. Perfecto. Ya tengo el empleo en el instituto y a Lucecita en mi cama. ¿Qué pasó, Luz María? ¿Qué pasó? ¿Te arrepentiste y le dijiste la verdad? Yo... ¡Ey! ¿Oye este anillo de compromiso? ¡Ay! ¡Está hermoso! ¡Está bellísimo! ¿Eso quiere decir que te perdono? ¿Se van a casar? No. Todo terminó. Nunca volveré a ver a Bruno. Jamás. Pero... ¿y el anillo? Es un regalo de Bruno para que yo recuerde siempre cómo le destrozé la vida. ¿Quiere que investigue si está vivo una persona que murió hace tantos años? Sí. Es decir, quiero que investigue si de verdad murió porque tengo la sospecha de que podría haber quedado vivo. ¿Y de quién se trata? De Bernardo Alcocer, el hermano gemelo de Bruno. ¿El joven Bruno? ¿El que andaba con la señorita Luz María? Sí. Bruno tenía un gemelo y si está vivo quiero saberlo. ¿Y por qué cree usted que pueda estar vivo? Porque lo vi en el cabaret de las muñecas. Ojalá que Luziciste esté bien, muro. Que después de lo de ayer quién sabe. ¿Ya ves el rollo que le montó la buena pelos de lote esa? Sí. ¿Y el papá de ella? ¿Cómo? A ver, a ver. ¿Ese era su papá? Desafortunadamente, Eduardo. Y ese señor es demasiado peligroso. Ya lo sé, muro. Ayer casi nos matan sus guaruras, sus perros guaruras. Eduardo, mira. Qué poca, muro. Mira. ¿Alguien se robó el póster de las muñecas, güey? No puede ser. No le importa si tengo dinero ni la pose de un gran caballero. Ella me deja vivir como soy a mi aire vaquero. Con el camarra de cuero. Ahora sí. Ahí está. Ya no más. O lo menos ya tengo a Lucecita conmigo. Muñecota. Ay. Chula de muchacha. Sí, señor Gómez. Vi a una persona igual a Bruno Alcocer. ¿Y no sería, digamos, una visión borrosa o...? Si lo que estoy insinuando es que estaba borracho cuando vi a ese joven parecido a Bruno, olvídelo, señor Gómez. Estaba en mis cinco sentidos. Perdón, no quise insinuar nada, solo... No, no, no pierda tiempo en disculpas y escúchame bien. Cuando vi a ese joven creí que era Bruno y que por lo tanto sabía que Luz María era una cabaretera y nos lo estaba escondiendo a todos. Bueno, es una posibilidad. Sí, lo sé. Por eso quiero que investigue bien a Bruno. Aunque según mi hija Samantha, él estaba en el rancho en el rancho a las Mercedes ayer en la noche, ¿quién pudo haber venido de allá más tarde y llegar al Neclo? Pues bien, empezaré hoy mismo a investigar a Bruno Alcocer. no es tan sencillo. Aquí hay varias cosas que investigar. A Bruno, sí, sí, pero también averiguar si el hermano gemelo que dicen que murió siendo adolescente realmente falleció o si por el contrario Bruno tiene doble personalidad. ¿Si Bruno Alcocer tiene doble personalidad? Sí. Bruno siempre se ha dejado manipular por su madre justamente a raíz de la muerte de su hermano gemelo. Así que no me extrañaría que tuviera doble personalidad y Bruno se creyera que también es su hermano Bernardo. No quiero hablar más del tema. Por favor, amigas, es muy doloroso para mí. Es que debiste de haberle dicho la verdad a Bruno. Ya, Dulce, no insistas. Está bien. De ahora en adelante voy a aprender a vivir sin Bruno. No sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a lograr. Mi vida está acabada, así que solo voy a vivir para Violeta y para Andrés. ¿Andrés? ¿Y quién es Andrés? Desde ahora Andrés es el hombre que más me importa en la vida. Luz María era la mujer más importante en mi vida. No sé si voy a poder superarlo algún día. Es cuestión de tiempo. El amor duele, pero nadie muere de amor. gracias por tus palabras, Genoveva. Realmente agradezco tu apoyo. Si no te hubiera encontrado aquí en la oficina, no sé de qué hubiera sido capaz. ¿Y si logro que se enamore de mí? Tiene mucha lana. ¿Qué crees que tenga el otro hombre con el que me engañó Luz María que no tenga yo? nada. Tú tú eres todo lo que una mujer puede de ser en un hombre. Tú vales mucho, Bruno. Mucho. ¡Bruno! Pero ella llora y le dice pecadora y la traen de boca en boca sin parar cuando es otra la verdad. Pero ella llora y le grita pecadora cuando su único pecado ha sido mal y yo soy esa quien le dice pecadora. y ella llora y ella llora